Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este top 10 de los mejores juegos de supervivencia para Android Este género de juegos tiene muchos fanáticos y es que este estilo es muy interesante En estos juegos casi siempre cumpliremos el mismo rol El de un superviviente que debe recolectar recursos, mejorar sus herramientas y racionar Pero hay juegos que son más orientado a lo online, pudiendo hacer en estos juegos raid, o jugar con nuestros amigos, o juego más a lo solitario Así que nada, hoy estaremos viendo 10 de los mejores que podemos encontrar para nuestros dispositivos móviles Comenzamos este top en el puesto número 10 con Survival Island Se trata de un juego donde la historia nos pone en el papel de un superviviente que debe sobrevivir en un mundo que ha sido sumergido gradualmente en el océano Y que ahora se separa en varias islas debido al derretimiento de los polos En Survival Island deberemos construir nuestro refugio lo mejor que podamos Porque pronto otros jugadores nos van a raidear Así como nosotros también podremos hacer nuestras propias raids Ya que es un juego muy orientado a lo online El juego está bastante bueno, aunque tiene unas animaciones un poquito toscas Y su peso es de 1,44 GB Nos vamos al puesto número 9 con The Add Impact Y aquí se encuentra otro juego multijugador de supervivencia En este caso un RPG El cual está muy orientado al multijugador con amigos Ya que aquí podremos hacer diferentes misiones Donde podremos asaltar diferentes lugares Y deberemos hacerlo con compañeros Ya que cada personaje tiene sus propias habilidades que ayudarán a la misión También podremos mejorar nuestro refugio e ir consiguiendo materiales y todo esto Un juego bastante interesante Muy a lo multijugador Con un peso de 1,71 GB Y salió hace muy poco Lo único malo es que no tiene idioma español Nos vamos al puesto número 8 con Zombie Forest 3 En Zombie Forest 3 somos un superviviente de un apocalipsis zombies El cual encuentra en el medio del bosque una cabaña Que afortunadamente cuenta con un refugio A partir de aquí deberemos sobrevivir Literalmente el personaje estará en el búnker y hasta ahí hace sus necesidades Y nosotros deberemos empezar a conseguir recursos para ir mejorándolo Es un juego que está en español con una temática muy buena De supervivencia y muy recomendado Nos vamos al puesto número 7 con Undawn Undawn es un juego de supervivencia RPG El cual nos ubica 4 años después de un desastre mundial Donde hordas de infectados han invadido el mundo Lo bueno de Undawn es que es un juego que tiene español Así que podremos entender bastante bien la historia Es en tercera persona Tiene unos gráficos increíbles Podremos armar nuestro refugio Explorar el mundo abierto Y hacer muchísimas de las cosas con las que cuentan los juegos de este género Y Undawn está pesando bastante Eso sí, unos 11 GB Ahora nos vamos al puesto número 6 con Last Island of Survival Last Island of Survival es un juego de supervivencia muy a lo online Un juego de supervivencia online Donde podremos crear nuestro personaje para empezar a jugar Y pues se trata de un juego donde deberemos crear nuestra propia base en un servidor Estilo Rus Y pues habrá otros jugadores Así que deberemos crearlo bastante rápido Y protegerlo de las raids de los condenantes La verdad es un juego bastante complicado Porque es bastante opresivo El hecho de que haya jugadores con muy buenos refugios y recursos Además que en el mapa también encontraremos otras amenazas Es un juego bastante divertido si te gustan los juegos de supervivencia online Además tiene unos excelentes gráficos Por cierto, el juego pesa unos 4,53 GB Y no cuenta con el idioma español Nos vamos ahora al puesto número 5 con Raft Survival Raft Survival es el juego donde podremos tirar un gancho Y juntar recursos Ya que nos encontramos varados en una balsa Después de sufrir un accidente aéreo En Raft Survival podremos ir mejorando nuestra balsa Pero también podemos explorar islas Para conseguir más recursos y otros tipos de lugares Raft Survival salió allá por el 2018 en dispositivos móviles Pero actualmente y aunque tiene unos controles Que ya son un poquito toscos La verdad sigue siendo súper recomendado Además está en español Y pesa tan solo unos 750 MB Puesto número 4 Life After Life After también podríamos decir que ya es un clásico Y sigue siendo uno de los mejores juegos de supervivencia Que podemos De los cuales tenemos opción en este momento Para nuestros dispositivos En Life After seremos un superviviente En un mundo post apocalíptico Como siempre Aunque la historia es un poco difícil de entender Ya que el juego Aunque hayan pasado años de lo que salió Sigue estando en inglés Y eso es la parte negativa que tiene Pero lo bueno es que es en tercera persona Tiene excelentes gráficos Un mundo abierto con muchos biomas Muchas actividades Podremos craftear, recolectar Mejorar nuestro refugio Entre muchísimas cosas más Es un excelente juego de supervivencia Que está pesando unos 12 GB Nos vamos al puesto número 3 El cual se lo gana Life After Aunque pasen los años Life After Sigue siendo el mejor juego de supervivencia En vista aérea Un juego que revolucionó Allá por el 2017 En Life After Somos un superviviente Y bueno Deberemos mejorar nuestro refugio Como ya es costumbre En los juegos de este género En Life After Podremos ir y explorar Diferentes lugares Que están infectadísimos de zombies Así que deberemos Ir recolectar Y volver a nuestro refugio Por supuesto No podremos recolectar Tantas cosas En nuestra mochila Así que tendremos Que ir mejorando De a poquito Además Por ahí Al irnos lejos Deberemos Pues gastar Estamina Los gráficos Siguen viéndose Bastante bien El peso del juego Es de 1 GB Sigue a 89 Y la verdad Sigue siendo Una super Mega buena Inversión de tiempo Y ni que se diga Tiene un montón De contenido Nos vamos ahora Al puesto Número 2 El cual se lo gana Dismantle Y aunque este No es un juego Que salió exclusivamente Para móviles Si que es uno De mis juegos favoritos Y que probé Por primera vez En móviles Dismantle Es un juego Donde la historia Sigue a un superviviente Que sale de un búnker Después de estar Encerrado Durante años Pues porque se le acabó La comida Descubre un mundo Infectado De unos zombies Bastante raros De aquí deberemos Pues ir Explorando Y de a poco en poco Ir abriendo Las diferentes zonas Para escapar De la isla Es un juego Excelente En el cual Podremos Desmantelar todo Para conseguir recursos Y de ahí su nombre En fin Desmantel Tiene un peso De 528 MB Y está en español Eso sí Es de pago Vale cada céntimo Y nos vamos Al puesto Número 1 Con Heart Revival Heart Revival Es el juego De supervivencia Al que más Le tengo Expectativa En este momento En Heart Revival Seremos un superviviente Y aquí Nos enfrentamos A una especie De invasión Alienígena El juego Tiene un comienzo Increíble En el cual Deberemos Escapar De cierto lugar Después de crear A nuestro personaje Como siempre Terminaremos En el mundo De este juego Tratando de sobrevivir Mejorando nuestro refugio Y todo esto Lo increíble De Heart Revival Son sus Increíbles Gráficos Que te dejarán Boquiabierto Además Tiene un mundo Abierto Muy interesante En el cual Podremos Desplazarnos En vehículos Y todo esto Los enemigos A enfrentar Son diferentes Alienígenas A los cuales Podremos plantarle Cara con armaduras Y con diferentes Armas Un increíble Juego de supervivencia Que se encuentra En una beta En China Pero la pueden Jugar sin VPN La podemos jugar Sin VPN Lo único malo Sería el idioma Y bueno Aún no está En occidente El peso De Heart Revival Es de 16,44 GB Y hasta aquí Voy dejando El video Si te gustó Dale a like Coméntame Cuál fue tu juego Favorito De esta lista O si tienes Algún otro juego Favorito De supervivencia Que no haya aparecido Aquí Déjamelo saber En los comentarios Y nos vemos En la siguiente De supervivencia